Curiosidades y más presenta Maite Perroni Así reaccionó la ex esposa de su novio Andrés Tobar a su romance. Luego de que la actriz Claudia Martín fue señalada y criticada por supuestamente filtrar a una revista que el productor Andrés Tobar le había sido infiel con Maite Perroni y por esa razón había pedido el divorcio, ahora supuestamente la verdad salió a la luz. Y es que el productor y la ex RBD lanzaron un comunicado a través de redes sociales para así confirmar su noviazgo. Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático el cual parece tenemos que soportar las personas que nos dedicamos al medio del espectáculo ya que bajo el pretexto de libertad de expresión se rompen límites en los que se violenta y destruye la vida de las personas. Por ello es muy importante para nosotros aclarar esta situación, expresaron. Dicho anuncio se viralizó en cuestión de minutos, sin embargo, lo que todos esperaban era la reacción de Claudia ante tal situación y fue a través de redes sociales que muchos tomaron una serie de posteos que realizó la actriz como la respuesta a lo que sucedió. Fue en sus historias de Instagram donde compartió la frase «Protege tu energía», lo que podría indicar que está dedicada a ver por ella y por su salud mental. Además compartió una serie de historias de su proyecto más reciente que es el remake de Los Ricos También Lloran, donde da vida a Mariana Villarreal, una de las protagonistas, y aprovechó para agradecer a los productores y a sus compañeros por el apoyo que recibió y a la telenovela por haber llegado en el momento que más lo necesitaba. «Hoy cumplimos un mes de filmaciones de Los Ricos También Lloran y solo puedo decir mil gracias a la vida, a mis queridos productores y a todo el equipo tan maravilloso que está haciendo esta hermosa historia. Gracias Mariana Villarreal por llegar a mi vida y por enseñarme tanto. Gracias infinitas», escribió. Su exesposo, Andrés Tobar, denunció que había recibido amenazas de soborno de hasta por un millón de pesos de personas externas. Pero lo que se sabe ahora es que presuntamente sería la actriz Claudia Martín quien le pidió una jugosa cantidad de dinero a cambio de detener la ola de calumnias y declaraciones en su contra, así como de terceras personas. Aunque la pareja tenía relativamente poco de haberse casado, todo parece indicar que la boda de ensueño solo fue el comienzo de una situación que causó revuelo debido a que presuntamente sería una infidelidad la que detonó la separación entre ambas partes. De acuerdo con Ventaneando, el productor presuntamente le habría ofrecido a Claudia Martín cerca de un millón de pesos para que dejara de hablar de Maite Perroni, ahora su novia. ¿Y a ti qué te parece la reacción de Claudia ante el romance de su exesposo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y te estaré esperando en el siguiente video.